Siete días después, estamos una vez más aquí, una semana más tarde o una semana más temprano, diciéndoles hola. Buenos días, Alegría, estamos en contacto. Qué bueno que estén con nosotros. Señor Kellerts. Emiliano, buenos días, Alegría. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás? Hoy día estamos con la princesa Jimena. Buenos días, Alegría. Ya dice que está vestida de bruja, pero yo la veo de princesa. De brújula. Eso es cómula. Ah, está fuerte. Yo quiero que aprecie. ¡Va! ¡No! ¡Atoja, Emiliano! Quiere que mueva su tatuaje. Imagínense, no quiere que mueva su tatuaje. Así que imagínenselo, por favor. Vivos, peor. Pues sí. Y agradecer igual a toda la gente que nos escribe y nos cuenta sus testimonios, nos cuenta cuánto les ayuda el programa realmente para nosotros. Esa es la más grande alegría que puedan darnos. Primero, que se tomen el tiempo de vernos durante una hora y, segundo, que se tomen más tiempo todavía para poder escribirnos y contarnos todas las cosas tan lindas. Sí, porque mucha gente escribe y nos dice, sí, me pasa esto, me pasa lo otro, o felicidades por el programa. Pero a nosotros nos encanta cuando nos cuentan. Sí. Así, específicamente, yo estaba en este lugar, en este momento de mi vida, y vi el programa tal, con el tema tal, y me produjo tal impacto. Y me quedé tal. Me conecté de tal forma. Sí, eso es, para nosotros realmente, eso es una gran alegría, saber que a alguien hemos podido causar algo bonito, algo importante, y que nos los muestren, que nos los cuenten, es... ¿Qué te ha causado el programa en ti? Yo sabía que íbamos a llegar por ahí. ¿Qué? 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 A Jimena me ha contado hoy día una. Yo quiero que te las cuente a ti. Sí, pero... Te las cuente a todos. ¿De qué? A ver. No, ¿qué produce el programa en ti? Porque para ustedes que lo ven, es una cosa, ¿no? Les produce ciertas, pero para nosotros, también es toda una búsqueda, es todo un proceso interno súper fuerte, entonces... Es que es lo que yo le contaba a Emilia, ¿no? Que contacto me ha cambiado muchas cosas en mi vida, y que cuando lo veo, escucho muchas cosas que hemos dicho que no he escuchado aquí, entonces es como... O sea, cuando vas a tu casa, ves el programa... Pasa eso, a mí también me pasa. O sea, cosas que no sé de dónde han salido, no sé de dónde han venido. Ah, son pues los de Enrique, que te ayudan. Pero así es fuerte. Y me ha impactado muchas veces muchas cosas de los programas. Soy una fan de contacto. Bueno, vamos al tema, vamos al tema. Tengo una pregunta más para la Jimena. A ver. Jimena, ¿has visto Star Wars? La guerra de las galaxias. ¿Has visto? Claro. ¿Cuál es tu personaje favorito? El Kenobi. Obi-Wan dice... Obi-Wan dice el Willy The Pooh. ¿Quién es? ¿Han Solo? ¡Qué hermoso! Han Solo es tu persona. Pero a ver, ¿qué por eso tengo? ¡Cállate! Ya, ya, es el Maestro Yoda, ya. ¿Quién es el Maestro Yoda? Muy bien. El Maestro Yoda. Bueno, hablando de el Maestro Yoda, hay una frase que es nuestra base. La base para que llegue la nave. No, la base para el programa de hoy. A ver si la puedo decir exactamente porque si no los fans te cuelgan, ¿no? Sí. Va, sí. A decir una frase del Maestro Yoda al revés. A ver. Porque la voy a leer. Dale. Porque sí. El Maestro Yoda dice, el miedo es el camino al lado oscuro. Lujo. Lujo. No, pues. No, ese es el lado oscuro, pues. Acá, el lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio te lleva al sufrimiento. Luego, ¿cuál es el tema de hoy? Sufrimiento. No, señoras y señores. Nuestro tema de hoy es el miedo. Qué miedo. No, sí. Vamos a hablar hoy del miedo. Hoy vamos a hablar del miedo. Como dice Emiliano, es un tema muy amplio, muy grande. Como muchos de los temas que nos quedan cortos para poder decir algo, si bien no estamos descubriendo la pólvora, ni mucho menos, simplemente es una charla, pues hoy vamos a conversar un poquito sobre los miedos. Bueno, una cosa, en el programa pasado hablábamos de las profecías. Y fue un programa bastante polémico. A Jimena le costó bastante, a nosotros también. Porque es un tema que nosotros no queríamos hablar, pero era importante para nosotros porque hablábamos de el miedo que le tiene la gente a que el mundo se acabe, a que esto, ¿no? Es un miedo, es una energía que vamos proyectando. Entonces dijimos, analizaremos más que la consecuencia, la causa. Vamos a la esencia, y la esencia es el miedo. Entonces, eso vamos a descubrir hoy día, qué papel juega aquí el amigo miedo en nuestras vidas. Toda clase de miedos, desde que tengas miedo tal vez a la oscuridad, desde que tengas miedo a empezar nuevas cosas. Hay muchas formas de miedo. Hay cosas que a veces no detectamos como miedo. Así que vamos a tratar de ver qué puede salir de esto hoy. Claro, podríamos tratar de tener una charla bien psicológica, es algo bien psicológico de los miedos, ¿no? Pero en este programa vamos a tratar de máximo, o sea, le vamos a dar, va a usar los términos que se utilizan normalmente. Ya. ¿No? Yo tengo aquí uno, mira. ¿Qué dice el diccionario? Que dice, el diccionario de contacto dice, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Yo tengo que es un recelo o aprehensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que desea. Partiendo por ahí. Pero como vemos, después de estos significados bastante interesantes, sabemos que el miedo afecta en nuestra forma de estar, en nuestra forma de ser. Así es. To be or not to be. Estar, ser o estar. Y no, y no solo afecta. Es que para, en inglés, to be es lo mismo, ser o estar. Por eso lo digo. No es que sea un inglés. Todo bien, todo bien. No solo afecta tu forma de estar, sino cuando el miedo no es abordado a tiempo, no es tratado a tiempo, puede derivar también en algo crónico, y eso obviamente puede derivar en una enfermedad con las respectivas consecuencias. Estos son los parámetros normales de lo que es el miedo. Por ejemplo, ¿qué palabras se nos vienen a la cabeza? A ver. Ansiedad. Ansiedad, una. Fobia. Fobia. ¿Qué otra? Terror. Nervos. No, 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 relacionado al miedo. Terror, horror. Miedo. Miedo. ¿Qué diferencia hay entre horror y terror? ¿Qué diferencia hay entre horror y terror? No tengo la menor idea. A ver, ¿qué puede ser horror? Es algo... Terror es más a cosas nefastas. Y horror es más a cosas que te dan asco, a que son repugnantes. Sí. ¿No? ¿Qué más hay? También hemos dicho horror, terror, pánico. Pánico, angustia. Angustia. ¿Cómo puede ser la angustia? ¿Qué es la angustia? ¿Cómo crees que es la angustia? ¿Cómo la catalogas? Creo que es más por el lado de la desesperación. ¿No? Lo que decía el Sergio Nervios, ¿así? Pero más... Terrible. Bueno, angustia viene de... Es una tensión psíquica, ¿no? Es más un momento así como angustiado, angosto, apretujado. ¿Ah, viene de angosto, angustia? Supongo que sí, ¿no? No, no. No me extrañaría que sí. Cierto, debe tener ese origen, angustio, angustio. Sobre todo por esa estrechez y por esa presión que hay, ¿no? Algo... Algo así como una sensación de sofocada. Además que no te permite controlar tu... En ese momento tu personalidad, tus pensamientos, ¿no? Porque esa angustia te desnivela. Pero hoy en contacto... Hoy en contacto. Hoy en contacto. Vamos a hablar de los miedos, pero no queremos estar hablando de esto. Obviamente es importante y todo. Pero nosotros queremos enfocarnos más al lado energético del miedo. ¿Cómo energéticamente te afecta estar con miedo a tener miedos del pasado, miedos del futuro? Todo eso vamos a empezar a desenvolverlo hoy, tú deje. Si hay algo que tenemos en común toda la humanidad, desde el rico hasta el pobre, desde el flaco hasta el gordo, todos, todos, todos... Es que algún día estaremos en contacto, todos felices, unidos. Además, además. Pero en tiempos pretéritos, desde el miedo a la arañita hasta el pánico a la muerte, es un sentimiento que todos nos hemos vivido y que nos seguimos viviendo y que queremos zafarnos de ese sentimiento que es el miedo. Ahora, hay un miedo natural y yo creo positivo e instintivo, como me decías más temprano, ¿no? Me quemo, entonces ya mi cerebro tiene miedo al fuego o miedo a quemarse. El miedo es el que nos ayuda a no caernos de una altura, ¿no? Claro. Es ese miedo positivo, digamos, es el miedo natural. Está súper, eso está súper. Es el miedo que uno aprende de las malas situaciones, el que aprende. O sea, también está el miedo, llamémoslo del otro lado, el miedo negativo, ese que te pone en angustia, ese que te pone nervioso, ese que no te deja vivir en paz, el que no te deja dormir, el que no te deja llevar bien con la gente. Hay varias clases de miedo que hay que saber abordarlos también cuando ya pasan de la raya de lo normal. Hay miedos súper negativos. A ver, ¿qué miedos tenemos? Charlar en el zunkachete. ¿Qué miedos tienes? Empezaremos por allá. ¿Tienes miedo a que te pregunten en contacto? ¿A qué le tienes miedo, Jime? ¿Algo especial? Yo hace algún tiempo tenía mucho miedo a la soledad. ¿A la soledad? Hace un tiempo. ¿Hasta que viste el programa? Un poco antes de ver el programa. ¿Sí? Sí. O miedo a perder a alguien amado. ¿A perder a alguien amado? Sí. ¿Tú dices que desencarne, que se libere, mejor dicho? Sí. Bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Ah, ya no veo distinto, pero tenía ese miedo. Yo tenía miedo a las arañitas. ¿Aragnopóbica? De chico, me asustaba la araña, o sea, las patas grandes, todos me daban así. O sea, los ratones. Lindo, ¿sabroto? Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya está, estamos en corte. Uno, uno. ¿Estamos en tiempo? ¿Me podemos ir al corte? Sí, vamos al corte. Bueno, ya volvemos. El tema de hoy es el miedo. Hoy estamos hablando sobre el miedo, sobre los miedos. Tengo un pequeño cuentito que si bien no habla sobre el miedo, pero está muy relacionado a la forma de abordarlo. Y esta es la historia de que una persona se acerca a una familia y le pregunta al señor, al padre de familia, al esposo, le dice... Señor. Señor. ¿Es fácil llegar a la iluminación? A lo cual el señor contesta, no, es muy difícil porque tienes que pasar por muchas cosas. Realmente es una forma muy compleja. ¿Por qué? No, ya, hasta ahí estaba bien. Hasta ahí el tipo de, ah, tranquilo, dice, sí, debe ser difícil la iluminación. Pero, por si acaso, decide preguntarle a la esposa. Y le dice, señora, ¿es difícil llegar a la iluminación? ¿Es fácil? ¿Cómo lo ve usted? Todos eran iluminados en esa familia. O además. Claro. Y le dice, obvio, es re fácil llegar a la iluminación. Entonces se queda complejo. Se queda, ¿cómo es eso? No es complejo, ¿qué se dice? Se raya. Sorfretida. Confundida. Confundidos. Porque uno le había dicho que era re complejo. Uno fácil y el otro difícil. Entonces va a una situación salomónica y pregunta a la hija. Le dice, oye, bueno, ¿es fácil o es difícil? Y la hija le responde, hombre, si lo haces fácil, es fácil. Si lo haces difícil, es difícil. Listo. Así de simple. Entonces, ¿cuál es el cristal con que se mire? Que, como dice Jimena, que todo depende del cristal con que lo mires. Todo depende de qué posición tienes ante él. Es toda una cuestión de actitud. ¿Cómo? Toda una cuestión de actitud. Todo es una cuestión de actitud. De nosotros depende. Ahora, Anthony de Melo nos ha sacado la mugre una vez más esta semana. Gracias, Anthony, donde sea que estés. Porque lo hemos leído y una vez más nos ha vuelto a restregar en la cara y a decirnos que lo que pasa con nosotros es que tenemos miedo a ser curados. Tenemos miedo a ver. Eso es lo que nos dice. Básicamente, agarra y dice, el peor de los miedos es el miedo a dejar de tener miedo. Y lo voy a explicar. Vale. Él agarra y dice, Uno tiene, está tan cómodo en el miedo, porque el miedo te protege. Es un lugar conocido. Yo tengo miedo a esto, a esto, a esto. No me acerco aquí, no me acerco allá. Es un lugar conocido. Cuando tú dejas de tener miedo o quieres afrontar tu miedo, te tienes que ir a un lugar que no conoces. Así es. Y eso nos da pánico. ¿Y por qué nos da pánico? Porque estamos acostumbrados a lo seguro y no queremos correr riesgos. No queremos correr. Para nada. De pronto es mejor lo malo conocido que lo bueno conocer. Y nos estancamos en eso y no queremos probar otra cosa porque se despierta la inseguridad y no queremos correr. El más mínimo riesgo y preferimos sentir el miedo. Es como el ejemplo del psicólogo que decía que lo que pasa con los seres humanos es que no quieren ser curados. Tú no quieres ser curado porque ser curado es ser nuevo, es cambio. Tú quieres ser aliviado. Sí. Suavemente aliviado. Daba el ejemplo de la letrina, que había gente que estaba en una figura donde estaba con el asunto hasta aquí en la letrina. Hasta la nariz, para quienes no escuchan en radio. Y lo único que quería es que nadie haga olas, pero no quería ser que los saquen. Claro, porque era moverle todos los esquemas, era cerrar círculos, era quitar cosas, era romper ídolos, era dejar apegos. No, mucho trabajo. Déjame en paz. Ok, ese miedo, miedo que lo puedo aguantar. No me hagas olas. Si te das cuenta de los muchos programas que hemos tenido hacia atrás, ya 16 programas atrás, yo creo que al final de este programa vamos a entender que muchas de las cosas, la esencia era el miedo. Totalmente. El miedo al cambio, el miedo al trabajo, el miedo a la desencarnación, el miedo a esto, a la soledad. El miedo está ahí. Es el top uno. Y bueno, hay muchos miedos, ¿no? Bueno, de entrada cambias tu conducta por miedo a que la gente no te acepte. Eso es algo muy típico y a nivel amoroso, a nivel laboral, a nivel social, a nivel de amigos. Podemos ir distribuyéndolo. A ver. Vamos con el miedo al amor. Miedo al amor. Todos tus ojos aquí. Este es tuyo. Bueno, lo que acabo de mencionar es algo típico del miedo en el amor, ¿no? De que tu pareja no te acepte tal cual eres, por cualquier razón, por tus problemas, llamémoslo desde tu situación social hasta tu forma de ser. Si cambias, prefieres cambiar de conducta solo para aceptar a esa persona y no perder a esa persona. Ahora, hay muchas veces que, por ejemplo, no decimos la verdad en la relación amorosa por miedo. Por miedo a que nos... Bueno, no, no voy a decir, después voy a decir al final. Por miedo. No dices la verdad por miedo. También, otro indicador son los celos y es porque tienes miedo. Sientes celos, a veces no por lo que sucede, sino por lo que te imaginas que está sucediendo o lo que va a pasar. Y, por ende, sientes miedo, que eso te angustia, te enoja, te cambia el humor. Otro miedo, hay muchas veces que cambias tu comportamiento o tu gran terror dentro de una relación amorosa y me vas a entender tú, que estás del otro lado, es porque ella se enoje. Es el miedo a que ella se enoje. Entonces, tú estás trabajando en función al miedo a que ella o él, perdón, es que él se enoje. Tienes miedo a discutir también por eso. Claro. Pero, en resumidas, todos estos miedos que hemos mencionado, los celos, decir la verdad o no, cambiar tu conducta, que ella se enoje o no se enoje, ¿por qué es? ¿Cuál es la esencia? Sencillamente tienes miedo a que te abandonen, a que te dejen, a que te quedes solo. Tienes miedo a eso. Yo, en la clasificación del amor. A ver, ¿qué nos aportas? Me encuentro dos miedos. Dinos. Uno, que es el miedo, que creo que en el fondo es miedo a comprometerse. Ya, sí, sí, sí. Porque he visto, digamos, relaciones que la pareja es muy feliz, pero una de las partes... Ah, ya está por ahí nomás. Una de las partes decide terminarla por miedo al compromiso, supongo, no sé. Y otro más había y se me acaba de ir, me ha distraído el... ¿Compromiso? ¿Compromiso era uno? Compromiso y también hay un miedo a si te vas, me muero. Ah, ya, a hacerle daño al otro. Porque el otro depende mucho de ti. Dependencia. Dependencia. De perderte sin la otra persona, digamos, ¿no? O sea, se rependen. Ahora, hagamos un nuevo resumen. Sí, un nuevo resumen. Volvemos al capítulo uno del reciclo. Todo es apego. Tienes miedo a que te dejas, estás apegado, ¿no? Pero, y el ser humano, cuando vive el ser humano en apego, es fregado. Lo que pasa es que el ser humano en esencia, en esencia, está en paz, está en conexión, es feliz de naturaleza. Lo que decía Anthony Gemelo, de que no hay nada en este mundo totalmente fuerte para quitarte tu felicidad. ¿Por qué no eres feliz? Es nuestro amigo apego, una vez más, ¿no? En el momento que te apegas a algo, inmediatamente surge el miedo de perderlo. Claro. Si hay apego, surge el tiro. Me agarre al tiro. Pero lo gracioso de esto es que ese objeto como te engaña, ¿no? El objeto del apego te está diciendo, necesitas de esto para ser feliz. Y en el fondo tú no necesitas de eso porque estás buscando tu misma esencia. En el fondo tú ya eres feliz, tú ya puedes vivir potencialmente en paz, pero te estás valiendo de un objeto, de una persona, de una situación, para tratar de llegar a lo que en esencia eres. Es que a veces estas cosas te reflejan, a ver, puede ser que lo que tú estás buscando es tu esencia, ¿no? Así es. Hay situaciones específicas, personas específicas que creo que te reflejan o te ayudan a ver un poco mejor tu esencia. A lo mejor de esto es de lo que te aferras. Claro. O esto es lo que sientes que te hace feliz. ¿Por qué decimos que el amor y el miedo no van juntos, Díaz? Yo me he anotado algo de Osho del libro El Coraje. Es muy lindo esto. Y este autor, por ejemplo, menciona que el odio, un poco menciona lo que tú dices, es el amor al revés, no es lo contrario al amor. Lo contrario al amor es el miedo. O sea, el odio ya no viene a ser el antagónico. El miedo, ¿y sabes por qué? Porque dice, con el amor te expandes y con el miedo te encoges. Con el miedo te cierras, con el amor te abres. Con el miedo dudas, con el amor confías. Con el miedo te quedas en soledad, con el amor desaparece todo lo que es tema soledad y buscas más bien la expansión. Es como un candado, tu corazón es como un candado. Pero con el miedo se cierra y con el amor se abre. Qué lindo. Lindo, ¿no? Depende para dónde tú lo quieras girar. Hay otros miedos. A ver, por ejemplo, el miedo a lo social. Hay una cosa fuerte ahí que obviamente es cultural. Ahora estaba... ¿Qué dirá? El qué dirá. Claro, un miedo social más que todo, ¿no? Por ejemplo, hay un gran miedo al fracaso. Tenemos un concepto de lo que es el fracaso y lo que es el éxito. Y hay un miedo y nuestra vida gira, nuestras relaciones, todo gira según eso. Hacer el loser. Hacer el loser. Hacer el perdedor. Hacer el perdedor. También en el aspecto, llamémoslo social, un poco por decirlo así, el miedo es de no conseguir ese título, de no tener ese título, tener miedo de pronto de expresar tus ideologías o que no comprendan tu ideología. ¿Tienes que hacer un corte? No, ¿por qué? Bueno, seguiremos en el próximo. Seguiremos en el próximo. ¿Seguiremos en el próximo? ¿Seguiremos en el próximo? No tengas miedo. Vamos a volver. Seguimos aquí, en contacto. Hoy estamos hablando de los miedos. Estábamos hablando de muchos miedos, ¿no? El miedo al amor, el miedo... Estábamos en lo social. ...al rechazo, el miedo en lo social. ¿De cero? No, ya lo decía, de pronto, de que la gente no comparta tus ideologías, de que seas rechazado por tu clase social, de que seas rechazado por tu origen, de que seas rechazado por tu raza, por tu cultura. Hay miedos en ese sentido. Hay muchos más, obviamente, ¿no? Por ejemplo, hay un gran miedo, que es el miedo a la carencia, que es lo opuesto a lo que yo tenía. El miedo a la carencia, el miedo a estar pobre, el miedo a no tener lo suficiente para lograr lo que quieres. Eso es... En todo sentido, carencia, ¿no? Carencia afectiva, carencia económica, carencia espiritual. Ese miedo es... También hay un miedo, este es un miedo bien personal, ¿no? A veces tenemos miedo a no tener la capacidad de cumplir nuestras metas, de no cumplir con nosotros mismos, de fracasar ante los ojos de nuestros padres porque esperaban mucho de nosotros, o tal vez de nuestra familia, de nuestra pareja, y por ende, el miedo se acrecenta en nosotros mismos porque decimos, ¿será que lo puedo hacer? ¿será que no? Ese es un miedo bien grande. Hay otro miedo. Vamos a encerrar unos cuantos días más y después ya vamos a empezar a darle duro ya. Hay otro miedo que nos fascina hablar de este miedo, y es el miedo a la religión. El miedo y la religión, ¿no? El miedo a la religión. El miedo y la religión. Y la religión, ¿no? Hay una cosa que siempre estábamos charlando con Wolfgang y decíamos, pucha, si tú lees la Biblia, sobre todo en el Evangelio, Jesús te dice, no sé cuántas veces, no te vais, no os asustéis, no os desesperéis con ese amor que Él tiene. Y en la Biblia en general, Dios siempre te está diciendo, no te vais, no tengáis miedo, ¿no? Pero al revés de eso, las religiones son tremendamente, ¿cómo puedo decirlo? Aterrorizando. Aterrorizando. O sea, hay una contraposición con eso. Es temer a Dios, temer pecador. O sea, hay una cosa tan fuerte ahí de un trabajo y un dominio de ti por el miedo fuerte. A mí me recuerda mucho el tema de la religión, ¿te acuerdas ese cuento que hemos contado en Cuentitos 2, puede ser, de la medalla, ¿te acuerdas? Me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de la medalla? No se acuerda. Era de un chiquito que se salía todos los días y llegaba súper tarde, por la noche. Entonces la mamá se enojaba con él y le dice, oye, por si acaso a partir de las 8 de la noche salen los monstruos, los fantasmas, los cucús y todo ello. Entonces el chiquito se asustó, le entró el miedo, le entró el pánico y a partir de ese día llegaba todos los días antes de las 8. Capísimo. La mamá chocha, ¿no? Así. Ya, lo agarré al niño. Pero con el pasar de los años, ya mayorcito el niño, ya no era tan niño, seguía teniendo miedo a la noche, a la oscuridad y a salir. Había un problema grande. Entonces, ¿qué se le ocurre decirle a la mamá? Mira niño, tengo esta medalla que te va a proteger de los fantasmas. Y obviamente a partir de ese momento el chico ya salió, pero se ganó un segundo problema. Miedo a la oscuridad y el temor a perder la medalla. ¡Oh no! ¡Todo mal! Y eso pasa con mucha religión. De lo que se trata, siempre buscan una religión que te ayude a liberarte de los fantasmas. Ajá. Y no que te esté dando más y más medallitas. Sí. ¿No? Bien. Eso es importante. Hay una cosa bien grande en la religión, yo digo, inclusive en los mismos que las practicamos, y es el miedo. Un ejemplo que siempre mencionamos con Emiliano es este tema de la época de Jesús y el famoso Sanedrín. De pronto viene a la tierra un avatar, un personaje tan grande como Jesús, a predicar el amor por el pro, por el semejante, como a uno, como a sí mismo. Y todas las cosas que él predicaba al Sanedrín le parecían peligrosos. Sí, nuevo. Nuevo, innovador, peligroso, y que iba con todo en contra de lo que decía Jehová, ¿me entiendes? Al mismo Jesús. Obviamente era un contexto muy especial, pero eso llevó a que los mismos del Sanedrín hicieran todo lo que hicieron. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que me llamaba la atención? Que los tariseos eran unos personajes, pero que no, que era un sinónimo de miedo, un sinónimo de dictadura, llamémoslo así, religioso. Si trabajas el sábado, que si es, que si lo otro. Tantas cosas. Con todo el respeto a la religión católica, a todos los cristianos y a todos los que... ¿Judíos? A todos ellos, pero hay una cosa bien evidente, o sea, los mismos del Sanedrín fueron los que crucificaron al Cristo, ¿no? Los santos de la época. Los santos de la época, y actualmente seguimos teniendo gente así. De pronto seguimos nosotros ejerciendo de fariseos también. A nosotros nos pasa. Nosotros mismos somos así. A veces, Santa Teresa decía una cosa. Ah, sí. Dios no es libre de los que se crean santos. Santa Teresa. Santa Teresa. Porque decía, si ese señor no se creyera tan santo, sería más fácil que encontrar la verdad. Pero el ejemplo de los fariseos, de que Jesús pronto decía la verdad y los del Sanedrín se sentían miedo, porque eso no era inadmisible. Pero ponte a pensar qué pasaba con Galileo. Oh, ¿por qué no querían mirar por el telescopio? Claro. ¿Por qué no querían mirar por el telescopio, no? Sí. Y segundo, que tenían miedo. Claro, porque toda su estructura se iba. Toda su estructura. Y por eso no querían mirar por el telescopio. No nos puede pasar eso. Tenemos que ver por el telescopio. ¿Sabes qué me parece lindo de esto? Pero yo veo que el miedo lo que hace es que te paraliza, ¿no? Eso es. Total. La gente tiene miedo al cambio, porque el cambio lo que hace es que avances. Entonces, prefiere pararse. Más fácil, es mejor lo más. Claro, es que con el miedo, justamente el miedo al cambio, cuando mencionas la palabra cambio, a unas estructuras tan sólidas y hasta oxidadas de nosotros mismos, afloran todas tus inseguridades. De pronto tenías toda una estructura armada de que el universo giraba en torno a la Tierra y viene un muchacho y te dices al revés, no, pues, tienes miedo a que se te quiebre todo. Pero no solo te pasa en eso, te pasa en el matrimonio, por ejemplo. Oh, sí, eso es algo bien común. El miedo de pronto a tú no abandonar a tu pareja. A veces no abandonas a nuestra pareja, porque esta pareja nos brinda seguridad. Seguridad, nos brinda seguridad económica, inclusive nos brinda la seguridad de tener una persona al lado. Creo que no es eso el miedo. Dime. O sea, a ver, lo que yo veo en ese miedo, por ejemplo, no es ese miedo, sino es miedo a que tú no puedas sin esa persona. Eso. En realidad. O sea, y estaba pensando a lo mejor que los miedos más difíciles de descubrir son los inversos. No es el miedo a la oscuridad, sino, por ejemplo, lo que tú decías, el miedo a la abundancia. Es el miedo a la libertad, por ejemplo. A lo bueno, digamos. Claro. A la sensación de lo bueno. Claro que sí. Miedo a ser feliz. Miedo a ser feliz. A ser exitoso. Hay tantos miedos. Que es a lo inverso, digamos, ¿no? A los males, que usualmente es más fácil de ver. Pero hay una cosa clara, con lo que mencionas ahorita, menciona Emiliano. En el momento que hay un cambio, sea cual fuere, sea entrar a una abundancia, por ejemplo, o a no separarte de tu esposa o de tu esposo porque te brinda seguridad económica, implica un cambio que tienes que cambiar de actitud. Cambio. Cambiar de situación. Cambio. O sea, el cambio per se te dice, aquí va a cambiar la cosa, así que o te metes o no. Entonces, a veces el miedo dice, no, 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 quedémonos humillándonos. Sí, humillándonos en el trabajo, humillándonos aquí, humillándonos allá. Es fuerte. Es fuerte. Cambio como avance, ¿no ve? Cambio como sinónimo de avance. Siempre, siempre, siempre. Cambio como sinónimo de avance. Hay cosas que tienes que cambiar, hay cosas que no puedes cambiar. De entrada, ¿qué pasa con toda esa gente que sueña? Y tiene miedo ese cambio. Los chicos, los jóvenes. Ya sé que sueñan con ir a tal lugar o conseguir tal meta y todo, pero hay miedo. Hay miedo de lanzarse, hay miedo de trabajar, hay miedo de un montón de cosas. De valerse por sí mismo. Ahora, lo chistoso del miedo es esto. Mira, tú estás peleando contra algo que no existe, para empezar. O sea, te digo por qué. Cuando tú tienes miedo a algo, es por algo que te sucedió en el pasado. Normalmente. Normalmente. Por algo que te contaron que podía pasar. O por una experiencia de otra persona. Y que la proyectas. ¿No? Y que la proyectas. Entonces, te estás peleando contra algo del pasado que ya no está. Te estás peleando. Segundo, te estás peleando con algo que puede pasar en el futuro, sí o no. ¿Será que? ¿Será que me va bien? ¿Será que me va bien? Solo hay una forma de descubrirlo, ¿no? Pero, te estás peleando contra algo que no existe. Y eso te tiene paralizado. Y eso vamos a seguir hablando. Sobre todo cuando proyectas al futuro, ¿no? De pronto te ofrecen, qué sé yo, en una excursión. Claro. Y resulta que, no, y si llueve. Y si llueve. Así nos pasa. Las Isis. Las Isis. El Isis o el Pero, ¿no? Así debería hablar el programa de hoy. Isis. Sí, es típico. Y si nos chocamos, y si llueve, y si no podemos volver, cuando hemos dicho, no sé qué. Pero cuando vas a la excursión, cuando ya sales y estás respirando ese aire, dices, ¿por qué no he venido antes? Y estás chocho. ¿Por qué no me he lanzado antes? Estaba perdiendo todo ese tiempo. Tantos años que dije que iba a viajar a la... tal cosa. ¿Cómo es, Sergio? ¿Qué quieres contar? Que yo, digamos, al miedo lo veo como una forma de control, ¿no? Por ejemplo, una forma de represión, se podría decirlo así. Cuando, por ejemplo, hablas de la iglesia, ¿no? Por así decirlo. Que te controlan, yo creo, un poco más por el miedo, ¿no? O sea, te tienen ahí estancado en que si pecas, en que si no haces esto, que si no haces lo otro, no se irá al cielo, ¿no? Entonces, la gente está peleando por no pecar, por ser bueno con el prójimo, por no robar, por no mentir, por ser la mujer, ¿no? Por miedo, exacto. Por miedo a no entrar al cielo, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó el atentado en Estados Unidos, no, pues el 2001, toda la gente hasta ahora sigue viviendo con miedo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos es decir que cualquier día llega otro avión y se baja, ¿no? El Empire State, digamos. O cae fedado. O cae, ¿no? Así, ese tipo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos la gente vive con bastante miedo de que cualquier cosa de ese tipo suceda, ¿no? Claro. Entonces, y ha sido una forma de estructura de represión bastante, que le ha servido bastante al gobierno, por así decirlo. Sí, yo creo que religiosamente, como dice Sergio, económicamente, políticamente, el miedo está ahí atrás. Y detrás del miedo está, esa palabra muy conocida, el apego a algo, el apego a una creencia, el apego a ideas. A una tradición, a una programación. A programación, eso de todo. A volver a sentir algo que has sentido antes. A volver a sentir. El temor al pasado proyectado al futuro. Y si te das cuenta. Y sí. Y sí, te das cuenta. Todo es miedo. Por ejemplo, la violencia, en el fondo, es miedo. Claro, un perro te muerde de pronto porque tiene miedo, ¿no? Una persona que es súper agresiva es porque tiene miedo a que tú le quieras cambiar las cosas. Una persona que es fanática es porque tiene miedo. No se puede permitir dudar. Te va a comer con conceptos antes de que le puedas plantear una duda. Tiene miedo. Una persona egoísta tiene miedo. Por eso es egoísta, porque tiene miedo. Al cambio. Al cambio. A la carencia tiene miedo. Una persona infiel es porque... Tiene miedo. Tiene miedo. Cancelo. Cancelo con el dolor. Bueno, nos tenemos que ir al corte. Así que antes de irnos al corte, lanzamos la pregunta. ¿Qué podemos hacer contra el miedo? Ya hemos hablado del miedo, todo ya. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para liberarnos de eso? Así que, del corte, ya venimos y lo hablamos. Y el tiempo ha pasado tan rápido que nos da miedo de que este programa se acabe sin que digamos todo lo que tenemos que decir. Estamos hablando de que, ¿qué hacemos contra el miedo? ¿Cómo lo combatimos? Hay miedo a tantas cosas, a la oscuridad, a sentirse abandonado, al fracaso, al temor. Por el miedo al miedo, tantos miedos. El miedo a la felicidad. El miedo a la felicidad. La libertad. Sí, muchos. A la abundancia. A la abundancia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se te ocurre, amigo mío? Hay una cosa clave. A ver. Cuando tú reconoces al miedo, éste pierde la batalla. Y pasa lo mismo con el apego. Cuando tú reconoces al apego, éste pierde la batalla. Es bien linda esta frase. Alguna vez yo daba un ejemplo de que el miedo es como una señal. Cuando, por ejemplo, tú vas a una, qué sé yo, a una central eléctrica y ves máquinas, alta tensión, todo eso, siempre ves así una calavera, ¿no? Que dices, peligro. No te asustas. Peligro. No te asustas, sino que eres precavido. Claro. De ese rato me dices, ¡ay, qué miedo! Te tiras por la baranda. No, eres precavido. Es lo que hablábamos. Por ejemplo, tú vas en el auto y de repente aparece una señal que te dice curva cerrada. No es para que frenes el auto y te vuelvas por miedo o te quedes quieto. Es para que prestes atención cuando estás doblando. O sea, te pongas en el aquí y en el ahora. Para eso sirve la señal, para eso sirve el miedo. Hablando de señales, por ejemplo, es típico, ¿no? Esas señales de tránsito donde hay como una, ¿cómo se llama? Un auto así con curvas. Claro, que te dice curva sinuosa, camino sinuoso. Es para que prestes atención, reduzcas velocidad y manejes con cuidado. Eso es el miedo. O sea, deberían decir, tómate una taza de té. Claro. Eso te está diciendo, concéntrate. Sí, eso es. ¿No ve? Sí. Y ahora, bueno, otra cosa importante es que tú afrontes los miedos. ¿Se te ocurre algo, querida Jimena? Sí, yo estaba pensando que los miedos son un sentimiento. Ya. Los sentimientos son creados por pensamientos, por la mente. Muy bien. Entonces, si tú trabajas sobre el pensamiento que genera el sentimiento, puedes trabajar el miedo. O sea, si yo descubro de dónde viene este miedo, de qué pensamiento ha salido, de mi mamá tenía miedo de que salga hasta tarde, entonces me ha dicho lo del monstruo, ¿eh? Claro. Y si yo descubro esto, entonces puedo llegar a de dónde parte el miedo. Es una excelente. Tiene que ver con un cambio de pensamiento. Pero primero tienes que encontrar de qué pensamiento sale este miedo. La verdad es que recuerdo, antes una emelo tiene un ejercicio para eso. Sí. Ya lo digo. Y puede ser que te des cuenta que muchos de tus miedos ni siquiera eran tuyos. Además. Eran miedos de atrás, de tu mamá, de tu papá, miedos de tu colegio, miedos. Un montón de cosas que no son tuyas y tú vives según eso. Pero hay una cosa más. Así como la emoción y la mente están relacionados, como dice Jimena. Muy bien, Jimena. Muchas gracias. Yo creo que también los hábitos tienen mucho que ver. A ver. Por ejemplo, si yo le tengo miedo a la soledad. Entonces, yo puedo estar, crearme nuevos, pequeños hábitos, ensayos, digamos, de soledad, por ejemplo. Ya. Lo cual, a través de mis hábitos, de mis movimientos, de mi vida. Empiezas a enfrentar. Empiezas a enfrentar. De a poquito. Y eso, de a poquito, de a poquito. Suave. Suave. Todo tranquilo. De costadito, suave. Siempre de costadito. Cuestión de que así tu emoción va a empezar a aclararse y tus programaciones mentales también. O sea, digamos que una solución sería un trabajar sobre el tipo de pensamiento y otra sobre algún hábito que tienes respecto a este miedo. Después, son dos formas ya. Está muy relacionado lo que han dicho ambos con el ejemplo de Anthony Demelo que te dice que en un ambiente de tranquilidad te dediques a pensar en tus miedos y que los detectes uno por uno. Entonces, ven miedo uno, ven miedo uno. Ven miedo acá, machito, ven acá. Ven, ven, ven. Y lo analices, pero lo veas por todo lado y te preguntes cuál es la causa real de tu miedo y si realmente tienes motivos para sentir miedo. Que lo analices de tal manera y que vayas conociendo ese miedo para ver si es una programación, que normalmente lo es. Y cómo puedes abordarlo después de que ya has conocido y te dices, oye, verdad, esto eran ideas de mi madre, esto eran ideas de mi abuelo, eran ideas de mi hijo. De mi sociedad. De mi sociedad, de mi religión, lo que fuere. En el momento que lo detectas, gran parte en la batalla está perdida. Digo, ganada, perdida para el miedo. Y es ahí donde entra tu trabajo de hacer lo que decía Emiliano, de enfrentarlo, de irse con cuidado de poco a poco, suave. Ahora, yo creo que mucha gente, así como después del programa de Cerrando Círculos, fueron y quemaron un montón de cosas. Yo creo que después de este programa, y me va a pasar a mí porque lo haré, voy a hacer mi lista de miedos. Y me voy a dar cuenta de que tengo más miedos, y no es malo porque yo no tengo miedo a tener miedo. De que tengo más miedos de los que pensaba. Porque cuando te concentras y te empiezas a dar cuenta, pucha, realmente soy un miedoso y no está mal. Todos somos miedosos, pero no puedo seguir viviendo en función al miedo. Tengo que ser libre. Yo tengo un ejercicio bien bonito que nos ha dado una amiga, que yo lo estoy adaptando a este tema del miedo. Y es que durante el día te des instantes que vayas acumulando minutos para ti, minutos contigo mismo. Me explico. Algún momento del día, un ratito, escápate, vete al baño, ándate a tu cuarto, dependiendo de donde estés, y date un minuto. Nada más. ¿Qué es un minuto? Nada. Un minuto, solo un minuto. En el que te relajas, te sientas, respiras hondo, y le pides a tu alma, a Jesucristo, a quien creas según tu religión. Pero pídele un minuto donde dices, a ver, agarremos ese miedo, dejémoslo partir, ya nos enseñó, ya nos mostró, ahora quiero ser fuerte, ahora quiero crecer en eso. Darte ese respiro, minuto a minuto, pero varias veces al día, que vayas acumulando minutos. ¿Te acuerdas de ese ejercicio? Sí. Sí, es tan claro como logra que los minutos ordinarios se vuelvan minutos extraordinarios. Y hay otra cosa importante, no se olviden que donde enfocamos la energía, esto crece. Está bien que los veas, está bien que sepas cuáles son tus miedos, pero de ahí en adelante, enfócate en tus fortalezas. Así es. Y tus miedos poco a poco van a ir volviéndose de dragones a bebés. Lo rico de este ejercicio de darte un minuto, de acumular minutos en el día, acuérdate de esta palabra, acumula minutos de lo ordinario, se vuelven extraordinarios, varios de estos minutos al día. Porque en el momento que centras tu atención en algo que va a crecer, que sea en tu tranquilidad y en tu paz. Sí. Respira, conéctate, contigo querida alma, contigo querido Jesús. Tómate un vaso de agua. Tómate tu vaso de agua, tómate tu taza de té, ese instante. Respira un minuto, un minuto. Nada más, solo respira y se van a ir los miedos. No hay nada más que decir hermano, ustedes mostraron los libros e irnos felices, lindo programa. Control, ¿cuánto nos falta? Eso debe ser seis minutos, tengo aquí el tiempo en mi mente. Muy bien. Vamos a mostrar estos libritos. Tengo acá uno muy interesante de Susan Jeffers, que se llama, aunque tenga miedo, siga adelante. Esta es la segunda parte de que, aunque tenga miedo, hágalo igual. Es bien interesante. Rico título. Rico título. Ya, este libro es, tiene un nombre raro, no sé cómo se pronuncia, pero dice Gavin de Becker. El título se llama, El valor del miedo. Señales de alarma que nos protegen de la violencia. Muy bien, aquí tengo, no quiero estar solo, aunque no quiero estar solo, es un libro que puede leerse independientemente de hombres que huyen, porque esta es hombres que huyen. Ah, el viaje nos continúa. Hemos hablado de este libro en otro programa. Es un libro de cabecera de mi amiga Jimena Quiroga. Es bien interesante. A ver, ¿cuál es? Aquí en la jime tiene... Uno que se llama, La muerte sin miedo ni culpa, de Trigueiriño. De Trigo, Trigueiriño, grande, Trigueiriño. Gran valor, Trigueiriño. Y habla un poco de que si tú participas conscientemente de la vida, puedes dejar más fácilmente tu materia densa, ¿no? Entonces es dejar el miedo a partir. ¿Cuánta gente irá a trabajar a Figueiras con Trigueiriño, no? Y entrar en contacto. Figueiras es una finca en Brasil donde tú puedes ir a trabajar y te entras y trabajas ahí y meditan. Trabajo espiritual, ¿no? Trabajo fuerte. Este libro se llama, es de Sundari y es Existencialismo o Esencialismo. Realmente es la clave del éxito porque creo que los miedos son parte del existencialismo. Les leo un poquitito. Dice, a ver, el esencialismo es la reacción normal del existencialismo y de sus defectos. Es una nueva corriente de amor y de vida en la cual el hombre tiene en cuenta la existencia y las exigencias de su espíritu. Contrariamente al existencialismo en donde el hombre es considerado ante todo bajo su aspecto biológico y provisorio, lo que lo conduce a vivir para comer, beber, dormir, gozar por todos sus sentidos, comamos, bebamos, que mañana moriremos. ¡Ja, ja, 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 ja! Esa es la visión del existencialismo contra la del esencialismo, que lo que pregona más que todo es el acercamiento al espíritu y a la fraternidad universal. Eso es. Se llama Existencialismo o Esencialismo de Sundari. Lindo libro. Hay tantas cosas que tenemos que aprender. Solamente si te pones a ver de todo el ciclo de programas de este año, hay tantas cosas de las cuales afectan en nuestra vida, son como reglas del juego, pero que no sabemos. Y todo el tiempo es como que te meten a jugar fútbol y no sabes qué es la regla. Tocas la mano con la pelota, te sacan tarjeta. No, no te sacan, te cobran falta. Sí. Le pegas un poquito y ya sacan tarjeta. Y no sabías, no sabías. No sabías. No puedo creer las reglas. Nos han metido en este juego y no sabemos las reglas, no sabemos cómo manejar el miedo, no sabemos cómo manejar los apegos, las dependencias, no sabemos cómo respirar. Cancelado con amor. Cancelo, porque ahora sí sabemos. Sabemos. Pero sabes que también son culpas nuestras, o mejor dicho nosotros somos los responsables, porque a veces tenemos miedo de algo, pero no nos preocupamos de ir más allá. No, decimos, uy, Dios me va a castigar y no voy a ir al cielo. Pero oye, indaga, ¿por qué no vas a ir al cielo? Por eso hay que tomar la responsabilidad y las riendas de nuestra vida y la rienda de nuestros miedos. Cambio. ¿Vamos con el cambio? Vamos con el cambio. Vamos con el cambio. Y no es político, es espiritual. Una vez más. Acuérdense de esto. Acumula minutos en tu día. Tómate una taza de té de un minuto todos los días. Que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.